Cita este tuit y cuenta tu peor entrevista en programación, la peor, la peor entrevista que has tenido en el mundo de programación, tu peor recuerdo. He contado una que yo tuve, que era que me tuvieron una hora, una hora de reloj en una sala, solo, ahí a oscuras casi, sin ventanas ni nada, donde tenía que hacer pruebas de algoritmos y estaba cronometrado, o sea, de cada algoritmo tenía como 10 minutos, ¿no? Y entonces tenía un cronómetro y lo tenía que hacer en menos de 10 minutos, y hasta que no terminaba no se desbloqueaba el siguiente. Y claro, si terminabas, decía, si terminas antes de tiempo, sal y ya está, y nos dices, ¿vale? O sea, que era una cuenta atrás ahí con una presión brutal, total, que la superé, que me costó lo mío. Después de la hora ahí haciendo pruebas de algoritmia contra una plataforma ahí todo solo en una habitación, no era remoto, sino que tuve que ir a sus oficinas. Después de eso, entran, ¿vale? Porque termina la hora y justo entran y dicen, bueno, ahora vamos a ver si realmente sabes de lógica de programación. Y entonces se me pone a explicar un rollo de que tenía que razonar cuántas ventanas había en Nueva York y cuántos autobuses pasaban por el puente de Manhattan. Y mira, me tuvo una hora ahí hablando y retándome todo el rato, pero claro, entonces, ¿por qué crees que esto, que cada edificio tiene no sé cuántas ventanas, no sé qué? Y yo, una hora ahí y yo me quiero ir a mi casa, por favor. Total, que me tuvo ahí una hora, r, r, dándole vueltas y yo, por favor, mátame, mátame, por favor. Dios mío, la madre me parió. Total, que me tuvo una hora, me voy a mi casa y todavía no me han escrito. O sea, nunca me dijeron nada. Y mira que les escribí a los desgraciados, les escribí, les dije, oye, ¿me vais a decir algo? Y nunca me contestaron. Dos horas perdidas de mi vida. Eh, no sé, de verdad, si algún día me los encuentro, les escupo en la cara. A mí me dejaron una hora esperando y solo para que la entrevista durara cinco minutos. Que hijos del mal, Héctor Jiménez, hijos del mal. Lo que en mi caso ha sido como el entrevistador, me preguntó de dónde era y me dijo que no fueras ni par droga durante la prueba técnica. Pero eso que es, tío, pero cómo se pasa, hombre, que se vaya a tomar por saco. Dios mío, que con los prejuicios y tal, ¿no? O sea, que asco. Lo que caga es que no dan feedback. No, eso da mucha rabia. Eso debería estar penado, realmente, de que no te den ningún tipo de feedback. Eso es asqueroso, ¿eh? Y no sabes que hiciste mal. Sí, ¿no? El tema de que no te pongan feedback me da asco. O sea, me da mucha rabia. Debería desaparecer eso. Dice, yo hay una que recuerdo con cariño. Un indio preguntándome cosas de JavaScript en la consola del navegador de Chrome. Al final, la medio pasé, pero me mandó de tarea a hacer un árbol binario de esos con UI que pudiese clicar en los nodos. La verdad, abandoné ahí. No está mal, ¿eh? ¿Seguro que no te metiste por error en un escape room y te fuiste sin pagar? Ya te digo. Deben estar contando ventanas todavía para saber si acertaste. Vaya tela. La verdad es que... Vaya tela. La verdad que el tema de las pruebas técnicas hay que ver lo mal que están a día de hoy, 2023, que hay algunos procesos por ahí que, vamos, dan grima. Esas empresas deberían ser nombradas y evitadas. Yo el problema es que la mía ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Era una consultora y estoy hablando de una empresa de hace 15 años o algo así. Me pasó con una prueba de diseño, me prometieron feedback, me dijeron que no quede seleccionado, pero en el registro de firma no había entrado ni Dios. ¡Hala, qué rabia eso! ¿Te imaginas que haces una prueba técnica, le pones tracking, te dicen que no, te dan feedback y te dicen, no, es que no nos gustó la prueba y luego ves que nadie entró nunca? ¿Sabes? O sea, qué rabia, tío. Eso es porque a veces que van superados, o sea, que no tienen tiempo y me da mucho asco. Las mejores, dice Madeval, son las de peer programming. Te da para que te conozcan, conocerlos a ellos y trabajar de manera colaborativa. Yo estoy de acuerdo, para mí son mis favoritas, hacer un peer programming. Pero un peer programming de verdad, no un peer... Hay dos tipos de peer programming, ¿vale? Mira, está el peer programming chungo. El peer programming chungo es este. Es un peer programming, que suele ser como un live coding, ¿vale? Donde tienes... Está así el que te entrevista. Donde básicamente está con... No lo ves casi y está mirando todo lo que haces y va haciendo así. ¿Sabes? ¿Qué dices, tío? Deja de mirar lo que estoy haciendo. Eso es una mierda, ¿no? No es peer programming. Pepe programming es una charla, ¿no? Que vas hablando y tal. No que va haciendo gruñidos. Es muy raro que vaya haciendo gruñidos, ¿sabes? Que, claro, ya te ponen nervioso porque dices, ya está, la he cagado, ¿dónde me he equivocado? O dices, uff, no, esto no... ¿Sabes? Que le van viendo la cara, que dices, qué cabrón eres, tío, me estás haciendo... No me gusta, no me gusta. Una entrevista con peer programming tendría que ser... Oye, ¿crees que podrías hacer esto de otra forma? ¿Qué te parece si haces la función en lugar de que tú le dices promesas con una sin cawait, ¿no? Y ya le das la idea y le das el paso y cuando se equivoca... Ay, mira, tienes aquí un problemilla, tienes que cambiar esto. Oye, y le desbloqueas. Así se hacen las entrevistas en condiciones. Que es que la gente... Hay veces entrevistadores que lo que parece es que tengan ganas que la cagues. Y que luego lo puedan comentar por ahí. Sí, sí, es que hay uno que va al idiota y se equivocó en el nombre de la variable y en una hora no encontró el problema. Que dices, tío... Pues a ver, se lo has dicho tú también, ¿eh? Que una hora es mucha hora. Cago en la leche, ¿eh? Como si fuera el test de conducción del coche. Ahí está, ahí está. Exacto, como si fuese que te está sacando el carnet de conducir. ¡Qué rabia, qué rabia, de verdad! Es mala leche. Presenté la primera entrevista en diciembre a la cual esperé casi un mes para la entrevista. Me dijeron que en una semana darán respuesta. Hace unos meses me volví a contactar para hacer de nuevo el proceso. ¡Qué rabia eso! ¡Qué rabia eso! Mira, nada, eso te voy a decir. Eso me ha pasado alguna vez. Me ha pasado alguna vez. El hecho de que tú haces el proceso de selección y entonces a los meses te vuelven a contactar y dicen, bueno, para que vuelvas a hacer proceso de selección. Yo siempre les digo, mira, esta fecha yo hice el proceso de selección, lo podéis revisar y ver si os gusta. ¿Cómo lo hice? Porque no vuelvo a hacer un proceso de selección. Oye, que mi tiempo cuesta dinero. O me lo pagas. Las cosas como son. Es que no veas, ¿eh? Ayer leí un tuit de una chica que decía que había rechazado a un candidato porque se puso nervioso durante la entrevista. O sea, y entonces esa chica, ¿qué espera? Psicópatas. ¿Qué quiere? Sociópatas. Que no se pongan nerviosos. ¿Quiere máquinas? Oye, pues que le haga la entrevista a Chagepeté. ¿Cómo vas a rechazar a una persona porque se ponga nerviosa? Que es algo natural en la vida. O sea, natural. Una persona que se ponga cero nerviosa es que no es de fiar, tío. No es de fiar. Yo me pongo nervioso en las entrevistas. O sea, yo no voy a engañar a nadie. Voy a decir, no, yo no. Yo me pongo, vamos, me pongo como un flan. Me pongo así a temblar y se me olvidan cosas. Las neuronas no se me conectan. O sea, no jodas. Es que se puso nervioso. Por eso nos lo hemos pillado. A ver, a no ser que el tío le estaba dando, no sé, que le estaba pasando algo. Que se estaba comiendo los mocos de los nervios. No sé. No sé. Es que hay cosas más raras, tío. ¿Tienes consejos para no quemarte aprendiendo a programar? Tengo consejos. Estoy aprendiendo de manera autodidacta en inglés y me cuesta ponerme teniendo en cuenta que me llama la atención y me parece curiosa la programación. Pues mi consejo, Shelby, es que te lo tomes con calma y que lo vayas poniendo todo en práctica. Y ya está. No tengas prisas. Ve aprendiendo a tu ritmo poco a poco y poniendo todo lo que aprendes en práctica. Súper importante. Que vayas teniendo pequeños hitos en los que vayas consiguiendo crear cosas. Porque si no, ¿para qué aprendes a programar si no creas nada? Yo me pongo nervioso en las entrevistas que son vídeos. Tipo que me tengo que grabar y cosas así. Ya, pues imagínate. Si te pones nervioso con vídeos, tío. ¿Cómo te tienes que poner en directo? O sea, es un poco... Ah, bueno. Dices que lo prefieres. Joder. Pues no sé cómo lo vas a hacer. En directo es más complicado y cuando hay que explicar. Bueno, y cuando es en inglés ya, ¿qué? Te cagas por la pata abajo. O sea, las cosas como son. O sea, las cosas como son.